Hola a todos y bienvenidos a la Intimidad Tanguera de hoy. La libertad es un bien preciado y sabemos que muchas veces se paga caro. Y recordando el texto de Libertango que dice, mi libertad se ofende si soy feliz con miedo, por suerte después, con el tiempo, vienen los regalos, donde nos ubica en el lugar que soñamos y en el lugar que nos merecemos. ¿Por qué no? Nuestro invitado de hoy es Claudio González. Bueno, en Intimidad Tanguera tengo el placer, el honor, la satisfacción, todos juntos, de tener acá al lado mío, ustedes de frente pero yo al lado, al señor, al maestro Claudio González. ¿Cómo le va, señor González? No te voy a decir señor porque qué dama, ¿cómo te va, Claudito? Bien, bien, muy bien, todo bien acá, pasando el verano en Buenos Aires y bueno, siempre tratando de hacer cosas por el tango, por los colegas, por mí y por los alumnos. Te he visto, te he visto, te he visto, con mucha labor dentro de lo que se puede, dentro de la normalidad. Sí, 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 un poquito más liberadas las situaciones para poder salir, también con un poquito más de libertad y menos miedo la gente. Así que bueno, bien, yo he abierto ya algunas clases presenciales, tengo muy poquitas, pero bueno, siempre tomando precaución, con protocolo y bien, contentos porque bueno, ya por lo menos empezamos a vernos y a estar un poco más activos también, ¿no? Exactamente. Bueno, el señor, el maestro González, nacido en 28 de noviembre, no vamos a decir la edad, por supuesto, porque eso no se dice, porque somos coquetos como siempre, pero, Claudio, digo, así, es inevitable, o sea, es que yo soy un tipo que me gusta mucho el presente, pero también respeto y siempre trato de traer un poco el pasado, ¿no? Y digo, me imagino que todo esto tiene un inicio, más allá de que además hay cuna tanguera, porque no nos olvidemos que don Pedro y la Lili eran grandísimos milongueros, grandísimos, grandísimos, me imagino que empieza todo ahí, no lo sé. Sí, 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 claramente empieza ahí, bueno, antes de que yo naciera, ellos ya se habían conocido bailando, y bailando en general, y por supuesto, también era una época en donde algunos, no sé si todos, bailaban también un poco de tango, Entonces, bueno, a partir de ahí, era creo que la época de mis viejos, un poquito el rock and roll, y todo eso, y bueno, y por ahí también empezaron a indagar en la parte tanguera, así que, bien, vengo ahí de la panza ya directamente, así que, muy lindo, Y el primer contacto que yo tengo con el tango es cuando era muy chiquito, a los tres años, y iba a las milongas con mi papá y mi mamá, nosotros éramos cuatro hermanos varones, de los cuales el único que iba a las milongas, porque nunca, digamos, se dormía, era yo, así que bueno, antes de que haga quilombo en la casa y despierta a todos y no se pueden ir, me llevaban. Un poquito así fue mi contacto con el tango, y también la música, digamos, escuchaba un poco de tangos, no porque yo pusiera, sino porque, bueno, un poco mi papá escuchaba junto con mi mamá, y bueno, ellos claramente iban a la milonga, Pero también eran bailarines curiosos que estudiaban un poco de lo que se llamaba el tango fantasía, ¿no? En ese momento, que bueno, era muy abordado por nuestro querido maestro Raúl Bravo, que era asistente de también Antonio Todaro, Y bueno, y ahí es donde yo empecé, porque mi papá también hacía, después con el tiempo hizo asistencia en la escuela de Antonio, entonces bueno, un poco era ahí como estar rodeado de esos grandes, ¿no? De esa gente que hoy son como próceres, digamos, del tango. Dijiste poco, dijiste poco, con esos nombres dijiste poco. Y así seguí, hasta los 20 años, que mi papá, 19, 20 años que mi papá me mandó a estudiar claramente. La primera vez que fui, fui con Raúl, y la segunda ya me dijo, bueno, me parece que ahora ya tenés un nivel para ir con Antonio Todaro, que bueno, era como el más grosso de ese momento, ¿no? Claro. Y bueno, y bueno, y ahí me dieron caña. Y ahí empezó el camino, y ahí empezó el camino. Ahí empezó el camino, exacto. Y digo, ¿cuál fue tu primer, visto que estás en este periodo, cuál fue tu primer exhibición profesional, por decirlo así, si te la recordás? O el momento que dijiste, bueno, a partir de ahora me gusta, me gusta esto de ponerme en la pista y hacer un show, o bailar. Sí. Creo que tenía ya algo como muy natural de artista. No sabía muy bien para qué lado era esa beta artística. Pero bueno, tenía algo que obviamente tenía que haber una conexión con mis viejos, mis viejos también se hacían exhibición. Entonces, en esa época, antes de que yo empecé a bailar, recuerdo que ellos concursaban con Miguel Ineli, Miguel Balmaceda, el papá de Julio. Y así con La Rusa y Víctor. Y había unos cuantos más que no me acuerdo. Los Filippelli. Bueno, había mucha gente, muchos más eran de Salón y otros eran de Mastango Fantasía. Y cuando me llevan a estudiar un poco con Raúl es porque me querían preparar para un concurso. Ellos, ¿no? Y bueno, voy con Raúl, me pasan un par de figuras, qué sé yo. Y bueno, finalmente termino en el concurso, en un lugar se llamaba, en Parque Patricios, que se llamaba La Bristol. La Bristol. La Bristol, sí, 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 sí. Exacto. Ahí se hacían concursos de tango como para incentivar a la gente. Bueno, nada, llego a la final y ahí me lo encuentro en la final. ¿A quién? Al tótico pelo. Con Alicia. Con Alicia. Que también, claro que no sé si recién empezaban, pero bueno, obviamente estaban mucho más cancheros, tenían otro aporte. Bueno, yo era un niño. Y bueno, y finalmente recuerdo que los puntajes fueron, esto lo asocio un poco porque vos me preguntas cuál es la primera vez que recordás. Esta es mi primera vez que yo recuerdo, digamos, pararme frente y como, no sé si era una exhibición, va, era una exhibición, pero tipo concurso. Bueno, entonces esa fue mi primera experiencia. Si eso da, si eso dio como una, como un fósforo, ¿no? Que se enciende, ¿no? Y es un puntapié, está bien, está bien. Sí, sí, exacto. Bueno, y al final, a partir de ahí, estaba Gloria Eduardo, que me vieron, este, montón de gente que, bueno, que no se usaba mucho que los pibes jóvenes o tan jóvenes bailaran. Obviamente, no sé si Carlos tiene 10 años más que yo, y bueno, con él le tenía 20 y pico largo, así que, nada, bueno, y al final, este, el primero que salió, porque era local y porque era más tanguero, fue el flaco Dani. Ahí yo lo conozco al flaco Dani, segundo salió, claro, segundo salió el tótico pelo y yo quedé en tercer lugar. Y esa fue, bueno, mi experiencia y mi salida. Muy buen puesto, igual, ¿eh? Eran ahí, no eran unos niños de pecho. No, bueno, pero yo creo que a partir, a ver, viste que dijimos recién que, digamos, uno tiene como ese punto de la historia personal de uno, donde dice, bueno, sí, a partir de acá, ¿no? Que puede ser un concurso, puede ser haber bailado en la fiesta de una tía, puede ser en cualquier lugar. Exacto. Y, digo, pero después, esto obviamente fue avanzando y estuviste por, digo, ¿con cuántas compañías estuviste? Claro, viajaste por el mundo y dijiste, yo creo que no tenés más. ¿Cuántos pasaportes usaste ya en todos estos años? Y, bueno, desde que empecé a viajar siempre tuve el pasaporte al día porque, gracias a Dios, tuve trabajo, bueno, proyecté, estudié mucho para hacer todo lo que hice, me esforcé mucho. Yo, digamos, me derivé también por otros caminos que tenían que ver con el arte y con la danza, pero porque era muy de investigar, era muy inquieto, entonces me gustaba todo eso. Pero, bueno, claramente el tango siempre me acompañaba y me llevaba por todos esos lugares y me daba como una tranquilidad de que, bueno, finalmente mi lugar era ese. Pero, bueno, a través de tener ese lugar o de ir por ese camino me dejaba como ramificarme hacia otros lados y volver. Y la verdad que, bueno, sí, yo empecé en los años 90 a viajar a Japón, todos los años 90, no sé si todos los años claramente, pero parte, 90, 91, 92, 93, 94, no sé si en 95 creo que no viajé a Japón, después 97, 98 y hasta en el 2000 viajé a Japón. ¿Con quién viajabas? ¿Con una compañía? Viajé con los, una de las primeras era un cuarteto que era muy chiquitito, de todos chicos jóvenes, éramos Erika Di Salvo, Walter Gutiérrez creo que era, era un cuarteto. Y una cantante que se llamaba Patricia Malanca, yo bailaba con una chica que se llamaba Cristina Pucni y esa fue mi primera experiencia al exterior, donde audicioné con un representante, era un productor que se llamaba, un japonés que se llamaba Keiso. Y era, todo esto era como dirigido por Gloria Eduardo, Gloria Eduardo elegía en las parejas. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, súper linda y a partir de ahí, bueno, ya la segunda vez viajé con los solistas de D'Arienzo, que me encantó. ¿Con Carlitos Lázari? Con Carlitos Lázari, exactamente. Sí. Así que, y fue una gira súper larga y la otra pareja, era una pareja muy importante porque era una pareja de tango argentino, Luis Pereira. Sí, y Norma. Y Norma, nuevo Luis Pereira. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, ya ahí viajé con Verónica Salmerón y bueno, y ellos. Y bueno, fue súper lindo, la verdad que estuvo súper bien, me encantó y después viajé con José Colángelo, después viajé con el nieto de Piazzolla, el Pipi Piazzolla, después viajé con una compañía muy grande que se llamaba Nissan Tango Buenos Aires, donde el cabeza era el bandoñonista y músico, bueno, Walter Ríos. Prácticamente, si tuviéramos que hacer la cuenta, ¿cuántas veces diste la vuelta al mundo entonces en todos estos años, no? Muchas, sí, sí, muchas veces. A veces no lo cuento, pero es lindo cuando uno lo recuerda y cuando te preguntan, ¿no? Porque te trae como buenos recuerdos y muchas experiencias. Bueno, porque aparte los años 90 marcaron, nació en los 80, ¿no? Con el hito que marcó Tango Argentino y esa vorágine, pero los años 90 fueron, yo empecé ahí, era chiquito, pero yo me acuerdo de esa cosa de tanta gente que viajaba, mucha gente para todos lados, porque quizás no había una cantidad inmensa como ahora de gente que bailaba, o que, digo, eran bastante audaces ustedes. Y lo digo con mucho orgullo, esa audacia de decir, bueno, vamos y montamos esto enseguida, sin improvisar, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando que luego ibas con Gloria Eduardo, gente que ha viajado por el mundo mucho. Pero digo, esa cosa es lo que después, obviamente, abrió mucho más el camino y, bueno, tenemos esta actualidad donde ahora, en lugar donde hay en el mundo, encontrás una milonga por lo menos una vez por semana. Quizás el pueblo es de mil habitantes, pero tenés Tango igual. Exacto, sí, a mí me parece que nosotros, todos los de esa época, y quizás un poco antes, nos hicimos, digamos, nos fuimos haciendo y profesionalizando con el trabajo. Muy pocos, creo yo, empezaron su carrera siendo ya profesionales. O sea, yo recuerdo que cuando me fui a Japón por primera vez, era un niño. Digo, me habían elegido y yo había trabajado para hacer una audición y para que me eligieran, pero en general, éramos chicos de barrio, que estudiábamos tango y teníamos sueños, digamos que eran estos sueños, ¿no? Viajar al otro lado del mundo, este, la plata era como tan secundaria, era como, bueno, viajas y ya pones tu cartel de que empezás a ser profesional, ¿no? O te empiezan a mirar desde otro lugar. Y bueno, y eso era una exigencia muy grande, por lo menos yo lo sentí así, que tenía que mejorar, si en tres meses tenía que viajar, esos tres meses eran fundamentales para mejorar en todo sentido, coreográficamente, en cuanto a la imagen, con la ropa que llevaba. Por ahí a veces te daban la ropa y otras veces no, la tenías que llevar vos. Y la verdad que, bueno, era muy lindo porque era como un crecimiento y era una felicidad, digamos, de que ibas a trabajar de lo que te gustaba, ¿no? Y de lo que, en donde te estabas profesionalizando. Digo, nunca es tarde tampoco para ser un profesional del arte, ¿no? Hay gente que obviamente empieza en el arte en la mitad de su vida, a los 50 años, con cualquiera, pintando, no sé. Así que eso está bueno. Claro, pero en todo esto, porque yo prácticamente, digamos que yo te he conocido hace un par de años, no vamos a decir cuántos, dos. No, no, yo me acuerdo que las primeras cosas que he visto vos en esa famosa casa de tango, que no me acuerdo el nombre, que estaba en la boca. Chetango. Chetango, exacto. Chetango. Y después ahí, que vos estabas en la dirección coreográfica, si no me equivoco. Con Melina Bruchman. Con Melina, con Melina Bruchman. Y yo ahí vi esos trabajos y digo, guau, porque, sí, el bailarín, vamos a suponer tu caso, ¿no? Tu papá y tu mamá le dicen, vení a darnos una mano. Bueno, vamos, te empezó a gustar. Bueno, ahora empecé a tomar clases acá porque vieron que te gustaba y que era. Y después, bueno, hay que viajar. Bueno, ¿y cómo hay que hacer? Bueno, y en todo eso, yo creo que en tu interno se fue formando, porque después esto es cada uno, ¿no? Pero se fue formando también la visión de cómo a vos te gustaría un espectáculo, una escena, un lenguaje, ¿no? Y vos, yo ahí estoy hablando en forma personal, muy personal, digo, pero yo ahí me quedé. Vos hablabas, hicieron ahí, me acuerdo, la representación de los cuatro elementos, si no me equivoco. Exacto. Y digo, fusionar el tango con todo eso es todo un laburo, pero más allá de todo el laburo entre los bailarines, los músicos, la escena, está también la parte intuitiva. Y yo, conociéndote un poco, que sos muy intuitivo para todo, para muchas cosas sos muy intuitivo, digo, ¿lo pensaste alguna vez esto? Digo, ¿te viene espontáneo, te encerrás en tu casa a decir cómo puedo hacer esto o te es algo natural a vos poder decir, bueno, armemos todo esto así, los cuatro elementos, por ejemplo, como hiciste en Chetango y además en otros espectáculos que has hecho? Sí, yo lo que creo es que cuando uno está en plena formación y por eso al principio decía, bueno, yo me ramifiqué para otros lugares, por una cuestión de, quizás ahora lo pienso, y una cuestión de que, bueno, era muy joven y tenía ganas de hacer cosas y probar, pero también para alimentarme de todo eso porque me parecía que yo podía hacer más cosas con el tango. Entonces, bueno, mirar otros espectáculos, estudiar otras técnicas, otras danzas, ver otras obras de teatro, trabajar con directores, digo, todo eso te lleva como a un conjunto de cosas y a unir todo lo que finalmente después, con el tiempo, vos podés, cuando te llaman para hacer la dirección de algo o la coreografía, ahí es donde, bueno, vos empezás a tener todas estas herramientas y, bueno, claramente mi pensamiento no es un pensamiento, yo voy a decir, tradicional, es un pensamiento como un poco más abierto, digamos, que obviamente podés traer cosas de afuera, no sé, yo te puedo decir que yo fui, cuando era, cuando recién empezaba en esta carrera, fui a ver el Circo del Soleil y me mató, digo, hay cosas que por ahí, viste, te van como, te van construyendo en lo que es tu artista y van quedando, y por qué no también, bueno, empezás a soñar con que, bueno, che, y esto no se puede hacer con el tango, y obviamente no es que un día te acostás y sí, hay una etapa en donde, por lo menos a mí me pasaba, te acostás pensando en algo y en cómo vas a armar tal cosa o qué te gustaría hacer con algo que te propusieron y te dormís pensando en eso y terminás soñando, viste, hay cosas que te funcionan y hay cosas que no, porque, no sé, porque no daba, porque había que tener una escenografía muy grande, qué sé yo, pero volar me parece que es lo más lindo que te puede pasar. Además de ese, digo, ¿cuántos otros espectáculos has hecho, claro, así, más o menos? Bueno, hice, hicimos muchos espectáculos, también hicimos afuera, los que estaban a cargo de la dirección mía eran Tango Palace, que era en la rural, ese fue un espectáculo muy lindo, acompañado por un coreógrafo de moderno, porque claramente tuve la suerte de trabajar con ellos, y que se llamaba, se llama Carlos Veiga, que es increíble porque, bueno, él toma mucho todo lo que vos sabés y, por supuesto, se apoya mucho en lo que nosotros sabemos de Tango, el espectáculo era de Tango. Después, con Melina, que es de nuestra autoría, es Episodios Cifrados en Tango, eso fue algo muy lindo y muy personal y muy de vanguardia también, ¿no? Porque nos animamos, no nos animamos a cantar, pero nos animamos a actuar, a hablar, a bailar, digamos, otras cosas que no, otras músicas que no eran tango, y la verdad que cerró muy bien, era muy poético. Después hice otro espectáculo que se llamaba Dúas Veiras en Galicia, que eran Dos Orillas, se llamaba así, y era, qué pasaba con la gente que se había ido de Vigo para Argentina cuando volvía, ¿no? Entonces el espectáculo trataba de estas dos orillas, la orilla argentina y la orilla española o gallega. Exacto, así que eso también fue muy lindo, tuve que aprender a bailar gallego, así que me veías así, saltando, y bailando muy lindo con las, ¿cómo se llama? Las gaitas. Las gaitas, ¿no? Las gaitas. Sí, y las cantadoras o cantareras, creo que les decía. Bueno, eso fue también una experiencia muy linda, estuvimos un mes ahí montando en Vigo, y bueno, la dirección estaba a cargo de Lorena Lórez también, una chica que es mitad de familia gallega y mitad argentina, que claramente me llamó y me conoció porque habíamos sido compañeros de escuela en la secundaria, mirá lo que yo no tenía ni idea qué iba a hacer en mi vida, yo tampoco. Ella terminó cantando tangos y, bueno, y toda su música gallega, y bueno, yo terminé bailando y ahí nos conocimos. Y la verdad que, bueno, después estuve en muchos espectáculos que también me hicieron crecer muchísimo, como Tanguera, Forever Tango, después estuve en otro que estaba Adrián Merediche y Alejandra, ¡ah! Cinco tangos, no, Otango, y bueno, después estuve en muchos más, y el último fue un espectáculo que se llama Milonga, que es puesto, toda la apuesta es por un coreógrafo que es belga-marroquí, que se llama Sidi Larbi Cherkawi, y es de moderno. Y claramente para mí eso fue también como todo un crecimiento y que te hace, a mí me gusta correr riesgos igual, me gusta ahí como el vértigo. Quizás ahora más grande no lo hago tanto, pero en su momento me gustaba, era como muy audaz para eso, y me gustaba el riesgo, me gustaba sentir el vértigo arriba del escenario, y la verdad que eso me hacía probar cosas, que había cosas obviamente que resultaban, y otras que no, y que bueno, las ibas acomodando, y te marcaban como tu línea de trabajo, ¿no? Sí, 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 vos dijiste, al riesgo, no lo sé, yo he visto coreografías tuyas que, Dios mío, digo, ¿dónde están esas piernas, esa velocidad? Por favor, ¿qué le pasó? Sí, sí, porque aparte después lo ven, voy a mirar a la cámara un poco, porque después lo ven, y habla así, despacito, sí, no, no, después lo ven bailar y así, es impresionante, y escúchame, bueno, has nombrado varias compañías, compañeras, digo, Melina, por supuesto, y ahora estás con la querida Julita. Julita o Ruti, sí, sí, con Julia ya llevamos, bueno, siete años, empezamos casi, cuando empezamos con Milonga, bueno, nos conocimos en un espectáculo con Hernán Piquín, en donde ella me llamó para trabajar, y yo ya estaba abriendo mi pareja con Meli, así que porque Meli había tenido su hijo, y bueno, la vida va cambiando, entonces, bueno, de a poquito empezamos así, sin mucha perspectiva hacia el futuro, de trabajar, pero siempre con mucho respeto, muchas ganas, y por supuesto con mucha admiración por lo que el otro hacía, así que me crucé con Julia, me crucé, y la verdad que fue súper bien. Yo me acuerdo, Claudia y Julia estuvieron aquí en Reyo Calabria un año, hace dos años, o tres ya, más o menos, dos o tres, sí, tres años, que después el otro no pudimos coordinar, y bueno, ya después vino la pandemia y se acabó todo, por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, y hay una cosa, que eso me lo dijo David, pero yo, bueno, después para la próxima vamos a ver, porque obviamente vinieron unas clases espectaculares, porque la gente quedó re feliz, y una exhibición divina, pero yo, a mí me faltaron los gorditos, y cuando lo vuelvan, digo, voy a hacer una paréntesis, porque esto forma parte, como te dije, de tu espontaneidad, y de eso de explorar límites, ¿no? ¿De dónde salió esa idea? Porque es muy linda. Mira, la verdad que es muy linda, y la pasamos muy bien. Bien, nosotros tuvimos dos años participando de un festival de danza en general, y a través de la compañía donde estábamos, Milonga, que la producción era inglesa, y el teatro, digamos, era el Sattler Wells en Londres, nos eligieron, dentro de la compañía, para que nosotros hagamos una pequeña performance de dos entradas de 15 minutos. ¿Por qué? Porque el teatro, a fin de año, hacía como una unión de todos los espectáculos que habían pasado por ahí, que habían producido, y bueno, y nos tocó a nosotros representar al espectáculo en el que estábamos, 15 minutos en la primera parte, 15 minutos en la segunda. Éramos, cada vez que fuimos, éramos cinco compañías. Bueno, la primera vez presentamos algo muy, muy lindo, que eso no lo hicimos mucho más, que era una historia de un viejito que recordaba a su esposa bailando, y su esposa ya estaba del otro lado de la vida, ¿no? Así que eso fue muy bien, y fue algo como muy sentimental, bueno, tuvimos muy buenas críticas. Y al otro año decidimos llevar algo un poco más alegre. Y bueno, a partir de ahí, claro, y llevamos a Los Gorditos. La idea un poco fue buscar un par de personajes cómicos, obviamente, que bailaran tango, que es lo que nosotros más sabemos hacer, y buscarle como esa parte de la excelencia, de que bueno, la idea era representar representar a dos personas que tenían un peso específico y un cuerpo como más redondo, y dar a entender al mundo que no había límites en el cuerpo para hacer algo. Exacto. Como, bueno, ya hace varios años también había modelos que empezaron a tener un poco más de curvas, o siendo ya malas, si se quiere llamar más gorditas, ¿no? Sí, empezar a romper los estereotipos, ¿no? Exacto. Y las estructuras que a veces tenemos, o que el mundo nos impone. Bueno, nada, empezamos a trabajar sobre eso, empezamos a armar la coreografía sin tener los trajes, y empezamos a armar la historia. La historia que era, teníamos que bailar casi 15 minutos con esos trajes. Así que bueno, hicimos como varias cosas de ahí, y cuando compramos los trajes, que los compramos en el Teatro Maipo, eran del espectáculo de Enrique Pinti, que había hecho un espectáculo hace muchos años, bueno, nada, las traemos acá al estudio, nos la ponemos, obviamente los trajes estaban, eran de gorditos, desnudos. Lo que nos reímos, estando desnudos los dos, porque teníamos hasta acá el traje, y era, estábamos gorditos con la cabecita, y bueno, fue muy cómico, muy divertido, y también fue, digamos, como una segunda parte del estudio, porque obviamente la bomba sexy tenía mucha pechera y mucha cola, o sea que trabajar cerca era como bastante difícil, aparte rebotábamos sobre los cuerpos, pero bueno, nosotros queríamos hacer la excelencia del baile, digamos, y llevarlo también como a unos personajes un poco más risueños, ¿no? Y más divertidos. Y la verdad que, bueno, resultó, al principio nosotros teníamos un poco de miedo, porque no queríamos ni ofender, ni que nadie se sienta como expuesto, ¿no? Entonces siempre, antes de cada exhibición, poníamos, bueno, esta es la idea de este cuadro, que cada persona con su cuerpo, si son, no sé, si no tienen un brazo, o son rengos de una pierna, o sea, se puede hacer igual, se puede bailar igual, de la forma que sea, y seguramente con la excelencia que quieran tener. Bueno, esta era un poco la idea, la integración, ¿no? De todo esto que se viene manifestando a través de los tiempos y del mundo, por eso también en los mundiales hay chicos que bailan con sillas de ruedas, y bueno, después te voy a contar algo muy particular que estoy viviendo ahora y preparando, que para mí es súper interesante, súper. ¿Qué estás viviendo? Así que bueno, esta era la idea. Estoy trabajando y dándole clases a una chica ciega. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Y una chica que es bailarina y ama bailar, jovencita, tiene 32 años, y a los 16 se quedó sin vista. Todavía no tiene claridad sobre lo que le sucedió. Pero bueno, se quedó ciega de a poquito a poquito. Ella igual siguió bailando, porque bailaba desde chiquita, hizo clásico, y hace un tiempo, ya como 4 o 5 años, empezó a bailar tango y bailaba como salón. Y bueno, tenía tanta energía que un chico me nombró, dice, vos tenés que ir con Claudio a estudiar, a estudiar. Así que al principio de la pandemia me llamó, arreglamos para vernos, no pudimos vernos, hasta diciembre de este año que empezamos a vernos y empecé a darle clases. Entonces, es increíble. Primero que tiene un cuerpo muy preparado, segundo que tiene muchas ganas, tercero, digamos, la visión parece que viera, o se entiende todo. No sabe bailar de escenario, ¿no? Yo estoy enseñándole como muchas cosas, y la verdad que viene con tantas ganas, tanta felicidad, y yo aprendo tanto, que bueno, tenemos una idea de poder presentarla en el próximo mundial, o de que ella pueda trabajar de esto, que haga exhibiciones, que pueda viajar, no sé, todo lo que yo en lo que la pueda ayudar, y me parece maravilloso. Bueno, esto es una de las puntas que abrimos a través también de los gorditos, ¿no? Yo creo que todo esto que estás diciendo, yo soy un poco soñador en algunas cosas, y siempre digo, bueno, ojalá que la pandemia, dentro de todas las cosas que igualmente vemos todos los días, ojalá que la pandemia nos lleve a cambiar un poquitito algunos aspectos. Y ya con esto que estás haciendo, estás haciendo una contribución inmensa, porque una persona que no ve, que desarrolla los otros sentidos, yo a veces digo, yo no quiero hacer, digamos, una, ¿cómo se dice?, una cosa de lamentarme, pero a veces no hacemos mala sangre por cosas tan inútiles. Y después se te presentan estos casos, en este caso con el tango, ¿no?, que es algo que encima une, porque el tango habla de abrazo, de unir, ¿no?, y que esta persona tenga la posibilidad de hacer lo que le gusta y no sentirse limitada. Entonces, ojalá que sea una apertura a muchas más cosas. Hay muchas cosas que ya se han conseguido, pero faltan muchas cosas más, como por ejemplo estas. Sí, 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 yo creo que sí, de todas maneras como darle la posibilidad a la gente, y que yo lo que siento es que la gente le pueda también dar la posibilidad al tango de poder meterse, y no que siempre el tango, ¿viste?, piense, pero bueno, después esas dos cosas van de la mano, porque si a Eliana no se le hubiese ocurrido o no hubiese tenido ganas, y te digo, viene con unas ganas y aprende tan rápido, tan rápido, que yo digo, no puede ser, esta pida es una bala. Y, ¿viste?, y tiene un eje increíble, es preciosa, delgada, como muy, con su cuerpo muy trabajado, ¿viste?, por la danza, siempre que llega estira. Bueno, nada, y me dice yo, la verdad que igual no pierdo las, las, este, las esperanzas de que quizás algún día haya algo que me haga ver de nuevo. O sea, ella sigue soñando, y mientras tanto, bueno, hace todo lo que hace, que es, la verdad, impresionante, una lección de vida para todos, ¿no?, que es como decís vos, a veces uno se queja de cada cosa, que me levante y me duele el dedo gordo, y vos decís, bueno, ya. Escuchame, Clau. Así que, bueno, sí. Tenemos un futuro, bueno, ahora un poco inter, como es con una interrupción momentánea, ¿no?, pero hay muchos bailarines, muchos chicos, muchos, este, mucha gente que está así, parece un horror miguero, ¿no?, y es tan lindo porque habla de continuidad, ¿no? ¿Cómo lo ves a esto? ¿Te gustan estos chicos que están saliendo? Porque hay, bueno, ahora están un poquito paraditos, pero antes de la pandemia me acuerdo que estaban todos una gran masa de chicos con el mundial, con esto, digo, ¿te gusta toda esta movida? ¿Hay que hacer una revisión de algunas cosas para que estos chicos puedan tener más oportunidades para seguir aprendiendo y creciendo? Sí, yo desde, a ver, desde mi lugar, siempre trato de, como persona, ni siquiera te podés ser como docente, trato de que la gente cumpla con sus sueños. Si sus sueños son, no sé, ser bailarines de escenario, vamos para allá. Si sus sueños son ser bailarines de salón, vamos para allá. Yo no tengo ningún problema tampoco de pararme al lado y de bailar al lado de una persona joven. Siempre con mucho respeto y con muchas ganas y dándole lo mejor. A mí me parece que son parte de lo que nos va a identificar claramente, nos guste o no nos guste y a mí me parece que, yo cuando le doy clase a mis alumnos jóvenes, que por ahí los preparamos para algo, siempre siento que hay como, me contagia, hay como muchas ganas, hay tanta frescura, tanta naturalidad, nada impuesto, y aparte ellos, así como Eliana, es muy joven también y te hace crecer hasta en el pensamiento que tiene y cómo va con su vida, digamos, la gente joven también se sacrifica mucho, viene de afuera, de las provincias. Yo siempre apoyo todas las emociones, todas las formas, todas las ideas. Probablemente en algunas, digamos, me gusten más que otras, pero en general me parece que el hacer siempre es bueno y claramente yo me rodeo de todo eso porque es lo que me da más ganas, es lo que me da vida. Después, bueno, nada, obviamente soy muy crítico, como soy jurado de los mundiales, pero siempre apoyo, siempre. La verdad que me parece que es lo que nos queda, ¿viste? Si no, el tango lo dejamos ¿en qué? ¿en los años 90? ¿o en los años 50? ¿o en los años 40? Me encanta. Sí me parece que hay que revisar algunas cosas, no sé si es solo por parte nuestra, también imagino que es por parte de ellos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes son nuestros no líderes? ¿Qué nos van dejando las personas que tenemos más años de trabajo? Claro. Y porque eso hace al respeto, hace a la admiración, hace al desarrollo también de cada pareja o de cada bailarín. Entonces, creo que sí, que en algún punto hay una parte en la que tenemos que trabajar en conjunto tanto los que ya somos, claro, más grandes con los más jóvenes de provocar este interés también, ¿no? Que no somos como dos mundos, ¿no? Venimos todos desde el mismo lado y así como uno conoce a Bizarro y a Pugliese, bueno, también uno tiene que conocer a Copes, no sé, a Lampas, o a qué sé yo, a gente que nos ha dejado, a Petróleo, que nos ha dejado muchas cosas y que son parte de nuestra historia. Ahí es donde me parece que sí, quizás es en donde, por eso digo, tenemos que trabajar juntos para que ellos también sepan porque no es el último campeón, no es los últimos campeones que suceden y yo entiendo porque es lo que más está de moda y yo lo apoyo y todo eso, pero después hay algo personal que tiene que ver con la curiosidad, con el aprender, digamos, y bueno, nada, con la historia, ¿no? Es lo que la vez pasada con Javier y con Graciel y los chicos que estuvieron en las entrevistas, no es simplemente recordar el pasado para entender mejor el presente porque hay que seguir adelante, hay que seguir para adelante, pero simplemente entenderlo, mirar, entender un poquito y después la idea es seguir y después de ellos vienen ellos y después de ellos van a venir los otros, así que esto es una constante que hay que tratar de que, como dijiste vos, trabajar en conjunto, me gustó mucho eso que dijiste, poder trabajar todos, cada uno con sus ideas, pero todos juntos para que esto pueda llegar a un punto. Quiero decir algo muy importante que nombraste a Javi, Javi en una reunión de jurados dijo algo súper interesante que a mí me quedó, que nosotros igual tenemos que todos los que somos jurados tenemos una carrera y varios años en esto, nos tenemos que apoyar entre nosotros y a veces no se logra eso y me parece que es súper interesante lo que dijo y su mirada porque nos vamos como tirando un poco de tierra, viste, entre nosotros mismos y quizás también eso hace que nosotros no seamos tan visibles para la juventud, ¿no? Porque si no nos ayudamos y no nos apoyamos entre nosotros que somos como la base o venimos a ser un poco la base de todo esto, hoy por hoy, claro, viste, los pibes no nos ven, entonces, viste, voy a estudiar a lo de un maestro, este maestro habla mal del otro y digo que no estemos de acuerdo con lo que enseña, pero el respeto siempre está y me parece que eso es lo que nosotros grandes o más adultos tenemos que hacer y a mí me quedó como bastante, ¿no? porque si nos tiramos tierra entre nosotros no funciona para que los más jóvenes también nos tomen más en serio. Aparte, está perfecto lo que dijiste porque vuelvo a repetir, no hay que estar en la diversidad, en la diversidad se ve el resultado en la diversidad de opiniones, en la diversidad de cómo ver el tango, ¿no? y es tan, a ver, estamos pasando un momento donde hace un año estamos parados y me parece que ya es hora de empezar a decir bueno, ahora hay que tirar todos juntos porque ahora hay que empezar a trabajar y vos tenés todo el derecho de decir yo tengo que trabajar porque necesito trabajar y el organizador de la milonga también te va a decir yo también tengo derecho a trabajar la orquesta de tango también tiene derecho a trabajar entonces hay que remangarse hay que empezar a pensar cómo salir porque es muy difícil vos lo sabes muy bien hay mucha gente que está parada y eso cuesta mucho pero bueno espero que esas palabras que las dijo el amigo Javier Rodríguez que le mandamos un beso cuando esté mirando el video sin pisarse ¿no? sin pisarnos claro si tenemos que salir del lodo tratémonos de ayudar todos y después también sin pisarse después también sin pisarse ya hemos pasado ya pasó la pelea si piazola era o tango no ya está basta dejémonos un poco para atrás claro escúchame porque yo sigo sigo y sigo pero después viste el tiempo no sabes qué poner no no el tiempo me corre escúchame quiero pasar por dos cosas importantes que igual después en la descripción del video acá abajo en la descripción no en la pantalla en la descripción porque después el maestro el maestro david es el que se encarga de la edición todo eso vamos a poner todos estos datos pero hay dos cosas uno es que las personas que vayan a unos seis tienen la posibilidad de quedarse en el hotel o no exacto si tenemos un hotel muy bonito que se llama casa pulenta está ubicado en el barrio de almagro tiene una capacidad de seis habitaciones y bueno siempre recibimos todos los años este a los tangueros amigos y bueno y a los que quieran acercarse también no es solo para tangueros pero en general bueno y hay una sala de ensayo acá el lugar es muy lindo muy cálido muy tranquilo muy limpio los cuidamos muy bien nosotros vivimos en la primera planta de la casa y la segunda planta es el hostel o sea que estamos muy cerquita me van a ver ahí dando clases en el estudio y todo y bueno y después recordarles que también puse saqué mi línea de zapatos Claudio González Yuz en agosto esto de la pandemia que hizo tantas cosas bueno necesito hacer zapatos intimidad tanguera nació por la pandemia no te pierdas tal cual así que siempre buscando digamos un poco después de haber pasado por tantos zapateros y tantas marcas que yo he usado y me han dejado digamos usar también esos zapatos como bueno Fabio Yuz la riqueza le mandamos un beso a Leandrito y a la Helen pero vos yo cuando te veía en Fabio Yuz que venías a hacer la línea yo ya por dentro decía en algún momento se va a tirar hacia sus propios zapatos porque él solo se entiende que está bien porque vos querías una determinada cosa y viste a veces no es fácil no 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 me doy cuenta ahora pero bueno porque el zapatero me mira y me dice bueno bueno vamos a probar bueno está bien así que empecé por lo sencillo y lo cómodo y estamos ahí bien bien se va se va moviendo tratamos de moverlo lo que más se pueda y obviamente hay un parate en todo y la gente no compra zapatos porque no va pero debo decir que hemos vendido y bastante que la gente se ha copado mucho por suerte ya bueno ya han pasado las fotos mientras hablábamos así que después ahí abajo tienen toda la tienen toda la info sea del hotel como de los zapatos y escucha y obviamente la info porque el maestro sigue dando clases como ha dicho ahora por suerte desde a poquito inclusive forma presencial han hecho igualmente algunos cursos para tango escenario en este periodo vi algo porque hay veces que veo hay veces no sé si es información actual digo ay dios mío no sé si se dice nosotros no yo todavía no abordé las grupales ah ok ok si solo hice presenciales tengo tengo ah tengo un par de de zoom que estoy haciendo ok y con Alejandra Uti que es mi otra socia estamos haciendo el tango power entonces es eso que vi es eso claro estamos igual como dice ella craneando craneando cosas para saber de las dos maneras tanto online como presencial como podemos ir abordando cuando obviamente se puede abrir la presencial ok todavía no es el momento pero por lo pronto estamos preparando cositas online que que ya la gente nos empezó a pedir cuando 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 pero bueno necesitamos viste que todo lo que es este a través online necesitas tiempo y queremos que sea siempre con excelencia como son las clases presenciales así que ahí vamos con la Uti Cloud te voy a llevar a la última sesión del programa son cuatro preguntas se llama cuatro al hilo son una sorpresa tenés que responderme sin argumentar sin argumentar o sea no es necesario son cuatro preguntas y después hay una pregunta final ok estamos listos ok listos escúchame si fueras una orquesta de tango que orquesta serías ya sola si fueras un tango que tango serías el 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 sollozo si fueras uno de tus sentidos la vista el tacto el olfato la audición cuál serías el tacto y si fueras un paso de tango el el boleo el boleo viste son cosas que salen así espontáneas son lindas y te voy a llevar a la última la última es una pregunta que estoy haciendo a todos es la pregunta más banal que vas a escuchar en tu vida pero la hago porque me gusta se le dice a todos mis amigos y obviamente te la quiero hacer a vos también sí qué es el tango para vos en todo esto que hablamos descubriendo digamos desde para mí es es la esencia de mi vida todo está ahí todo empieza con con papá con mamá y ahí se va formando todo es difícil a veces responder yo lo sé es una pregunta sencilla pero hay veces que nos cuesta mucho describir porque todo lo que hacemos nosotros por lo menos está relacionado con el tango así que sí 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 la verdad que sí es la esencia desde que nací que escucho tangos así que bueno perdón pero me emocioné mi vida yo sé yo te conozco te he visto te he visto en esta fase de coreografías enojado se te escuchaban los gritos hasta el doque te he visto en esta parte te he visto en esta parte sentimental donde sí alguno te abraza y y sé la sensibilidad que tenés te hemos visto en el escenario moviéndote con total libertad cosa que no es fácil porque ser libre a veces hay que pagar muy caro pero el precio va a ir a ver exacto y todo eso sos vos Claudito entonces yo obviamente no podía no tenerte en este programa que yo me hago las veces de de preguntador como le dije a uno pero porque estoy hablando con amigos estoy hablando con artistas y sabés que la admiración personal y artística es es intocable espero que puedas volver a Europa y puedas pasar por Reyes y si no yo también en Buenos Aires así voy a tu hotel y comemos algo así será claro por supuesto y bueno mira me quedaron muchas cosas para preguntarte pero vamos a una cosa vamos a dejar claro porque hay cosas que no se pueden hablar pero las cosas que se pueden hablar las vamos a hacer más adelante porque no podemos hacer un segundo encuentro por supuesto ok y por ahí recordar esas etapas con Forever y todos esos espectáculos sí sí yo estaba por preguntarte ves después en mi vida ahí hiciste cosas en el CITA me acuerdo muy linda hice cosas en el CITA un montón también bueno una parte que vos viviste mucho fue Propuesta 5 claro lo que hicimos con los varones con Miguel con Augusto con Fernando con Paula Rubín eso es algo que también fue súper lindo fue una etapa de crecimiento de elaboración de investigación bueno fue mucho y bueno en el CITA también bueno coreografías que hice con Melina muchas la verdad que bien una vida así como agitada pero me llevo me llevo muy bien con los tangueros los tangueros me han aceptado digamos al margen de mis salidas y entradas y mis locuras siempre siempre me esperaban en las milongas y hoy pibe ¿qué vas a hacer? y no les importaba si me tiraba al piso si bailaba de nudo si ya me habían aceptado y la verdad que eso lo agradezco mucho porque es una parte que es muy importante también o sea si vos perteneces a un mundo tenés que respetar o tenés que intentar que la base y el respeto exista por todo lo que haces y yo creo que era como vos decías que hacíamos millones de cosas pero se veía que nosotros habíamos estudiado tango que nosotros teníamos esa parte tanguera y como de respeto hacia hacia lo que son las bases y las tradiciones ¿no? después bueno nos delirábamos pero la verdad que fue también muy lindo si no hay un poco de locura no hay no hay reciclaje un poco de locura tiene que haber de esa locura linda entonces es importante porque el tango se basa también de la mugre de la mugre linda ¿no? entonces si no hay un poco de eso tampoco se pero vamos a hablar vamos a hacer una segunda más adelante y vamos a recordar estos episodios no se olviden que bailamos ahí con Javi la última vez ahí habías colgado hace poquito el video que nos mandamos unos bailes bailar unos bailes yo te seguí como pude con tanto respeto pero la cuestión es haberse divertido y pasarla bien y la pasamos muy bien esa noche y con la gente de allá la verdad que súper contentos así que volveremos claro que sí acá tienen que volver ustedes y me traen a mis amigos gorditos que vamos porque va a ser un espectáculo señoras señores en intimidad tanguera el maestro no que amigo mío Claude González gracias Claude es un placer haber estado con vos en esta entrevista que después vamos a seguir más adelante porque nos quedaron muchas cosas por hablar por supuesto para mí también gracias gracias por convocarme por interesarte y que la gente se interese sobre la vida de los artistas que vivimos acá y que y que hacemos el tango y hacemos digamos que esta cultura cada vez crezca más la verdad que estamos en un momento difícil pero bueno vamos saliendo de a poco gente así que prepárense preparen la ropita los tacos todo que ya de a poco vamos a volver un poquito a la base que teníamos y si no tienen zapatos se van a comprar a los de Claudio beso Claudito muchas gracias chau chau no a vos nos vemos si les ha gustado si les ha gustado el video los invito a poner un me gusta dejar un comentario y a inscribirse al canal activando la campanita para recibir las notificaciones de todos los nuevos contenidos los espero